Se me da la oportunidad de estar en este club, de participar una vez más en un torneo importante. Primeramente agradecido con Dios por la llegada aquí, por ahí, por medio de Miguel Ángel. Agradecido con él también, que es una gran persona que anteriormente también iba a venir, pero las cosas no se habían dado. Comencé con ciclones, ciclones Cali, pasé a Medellín. He tenido un recorrido también, gracias a Dios, en Europa, con el PCB de Holanda y otro equipo de Italia. Sí, por ahí estuve en Deportivo Pereira, también estuve en Once Caldas, en la V, jugué en el Córdoba, Atlético de La Sabana, estuve en Venezuela cuatro años. Digo, es un volante 10, le gusta la pelota, le gusta el gol, me gusta mucho tener el balón. Sí, yo soy un jugador rápido, 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 que me gusta encarar, meter muchas diagonales y me gusta el gol.